¡Vamos! 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 ¡Ahí sí!, ¡Muy bien! ¿Venimos? ¿Y cómo decimos? ¡Compañ ella! ¡Blasos sentidos! ¡Puños cerrados! ¡Setos arriba! Hombro crucido, cabezas detrás, compañera, brazo extendido, puño encerrado, dedos arriba, Hombro crucido, cabezas detrás, colas detrás, compañera, brazo extendido, puño encerrado, dedos arriba, Hombro crucido, cabezas detrás, colas detrás, pie de pingüino, compañera, brazo extendido, puño encerrado, dedos arriba, Hombro crucido, cabezas detrás, colas detrás, pie de pingüino, lengua afuera. ¡Gracias! 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 Gracias.